Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal, Ricoelabla, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a una nueva serie, vamos a comenzar esta vez en este episodio el capítulo 1 de la serie de AC Space para PS3 Vamos a, bueno, a dar inicio a este gran juego, que bueno, este terror, los que no lo sepáis, aunque bueno, este juego es bastante conocido la verdad Tanto para PS3 como para Xbox, si no me equivoco también está, pero el caso es que es un tremendo juego, este terror, basado en el terror Y bueno, posiblemente, pues, muchos de vosotros lo conocéis, pero es un gran juego la verdad, así que Dado que ya hemos acabado con, como ya sabéis, Final Fantasy X, HR Master, pues, vamos a dar inicio a otra serie, chicos, que va a ser esta Que va a estar muy bien, la verdad, lo que sí, esta serie, bueno, va a ser un let's play, no va a ser una guía, porque Aquí una guía, pues, sería conseguirlo todo, y yo solamente voy a intentar pasármelo una vez, ¿vale? Así que, vamos a empezar, a ver, no sin antes, a ver si podemos cambiar algún tipo de configuración, vamos a ver El brillo, por ejemplo Vale A ver, controles, que yo hace mucho que no me acuerdo de cómo son los controles Este juego, digamos que, lo pasé hace mucho tiempo Pero, no recuerdo si, bueno, los controles eran Eran fáciles Vale, así, bueno Bueno, pues, vamos allá, chicos A ver, esto de los extras, ¿qué era? Bueno, será otra parte de... A ver Antipo O Vale, parece que solamente son imágenes en movimiento Nada, bueno, vamos a lo que nos interesa Chicos, vamos a empezarlo en modo En modo medio Porque difícil Pues como que no Para dar un poco de De facilidad al asunto En este capítulo 1, pues vamos a ponerlo En modo medio, chicos, que en modo difícil igual Nos cuesta Este juego ya de por si era complicado Así que, bienvenidos a Death Space Death Space Isaac, soy yo Ojalá pudiera hablar contigo Lo siento Lo siento Por todo Ojalá pudiera hablar con alguien Aquí todo eso No puedo creer lo que está ocurriendo Es extraño Como una cosa tan pequeña ¿Cuántas veces has visto ese vídeo? Sé que la echas de menos No te preocupes, ya casi hemos llegado Podrás buscarla cuando estemos a bordo Parece que tenéis mucho de lo que hablar Ya hemos llegado Vaya, ha venido cambio Todo este jaleo por ese trozo de roca La minería intergaláctica es un negocio lucrativo Señorita Daniels Aegi 7 es una mina de oro Según el informe del explorador Cobalto Silicio Osmio Bien ¿Dónde está? Ahí está Tenemos contacto visual El Ishimura Vamos tío Aléjate Que da mal rollo Solamente de verlo Esto Parece que un meteorito Va a impactar sobre la nave esta Tendrán que aumentar la señal Si no tienen energía Si, lo sabemos Aumenta la señal Más No creía que una cosa de esta Se bloqueara en las comunicaciones Con mil personas a bordo Alguien responderá al teléfono ¿Qué es eso? Será una antena abriada Suena como si tuvieran problemas Con el codificador Llévennos allí Y a Isaac y yo lo arreglaremos Vaya Empezamos bien Parece que no va a haber tiempo De presentaciones Hostia puta Bueno, bueno Venga ya tío No me da tiempo Ni manejar al personaje Vaya Hemos visto la luz Eso quiere decir algo ¿Algún herido? ¿Qué? ¿En qué demonios pensaba? ¿Es que quiere matarnos? Nos he salvado el culo Señorita Daniels Pues sí Si hubiéramos parado A esa velocidad y distancia Estaríamos aplastados En el lateral del Isimura Cálmese Y manos a la obra Cabo Informe No hay lecturas Del repetidor del puerto Y hemos perdido Las comunicaciones Y el piloto automático Tardaré en solucionar Bien Muy bien A ver si alguien De la cubierta de vuelo Nos ayuda Gracias calvo Sincronizo los dispositivos De recursos Integrados con la nave Ya está Todo el mundo Con salud de hierro Muy bien Adelante Todavía tenemos trabajo Que hacer En marcha Pues vamos allá Chicos Que comience el espectáculo Vamos a manejar al prota Isaac A ver Realmente Bueno Aquí no hay mucho que explicar Porque esto es avanzar Matar bichos Y poco más Objetivo Yañido Vale A ver Vamos a correr Para ir más rápido Muy bien Vale Correr L2 Más el joystick Muy bien Pues venga A ver Como empezaba Esto que no me acuerdo La verdad A ver Como se quita Esta pantalla De mierda Ah vale Ahora A ver Vosotros delante Que no me fío Venga Que esto ya Según ha empezado Madre mía Lo que me gustaba De este juego Fijaros Es que estaba Estaba totalmente traducido Inclusive las voces Y los subtítulos Es algo que gana mucho Para mi En esto de los juegos Vale Muy bien Y ahora que Hasta aquí todo claro Isaac Isaac Ven y piratea El panel De la puerta Ah vale Pues venga Tío Pero es un pirata Informático Pues venga Piratea A ver Búscalo Gramas azules Y activalos Muy bien Y como hago eso Tutorial Por favor Ah vale X Joder Que fácil A ver Tenemos aquí Unas cajas Cajas Que están esparcidas Por todo el juego Pero Si no me equivoco Ahora no se pueden Ni romper Bueno Ni interactuar con ellas Había que esperar A avanzar un poco más Para Bueno Poder romperlas Y dichas cajas Pues contienen lo típico Munición Objetos Curativos Y demás A ver Aquí no hay mapa Tío Bueno es igual Venga Sigamos A ver Y tenemos Cuatro barras de vida Cuatro rayas Perfecto Si no me equivoco Esto luego se puede Aumentar a más Con los trajes Pero bueno Eso lo iremos viendo Según vayamos avanzando A ver Esto que es Tenemos aquí cosas Botiquín Pues venga Para el bolsillo Créditos 2100 A ver ¿Dónde está aquí el menú esto? Ah vale Este es el triángulo Perfecto Muy bien Vale Traje nivel 1 Las maletas ¿Nos vamos de vacaciones o qué? ¿A qué hemos venido? ¿Matar bichos O a irnos de vacaciones? A ver Vamos a mirar el inventario Chicos A ver Traje nivel 1 No 2 0 Créditos 2100 Vale Bueno Nada No hay mucho que ver Vale Ya voy Pues venga Isaac Está en tus manos Ya voy tío No me presiones A ver Era aquí creo Vale Esto era el haz Esto nos indicaba Por si nos perdemos o algo Es una ayuda ¿No? Para indicarnos Bueno ¿Por dónde es? En este caso Pues es fácil Por aquí Tenemos que Que toquetear Este sistema Pues venga Si lo tocamos igual Ya aquí Explota de todo Vamos tío Vamos tío Que pasa Ah vale ahora Hostia puta Cuarentena Buena pregunta ¿Qué coño ha sido eso? No tío ¿Cómo demonios voy a tranquilizarme? Tío Hostias No lo sé En esta habitación Hay algo Un fantasma Un bicho Hostias No tío Dios Dios ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ábreme la puerta Cabrones Ah por aquí Por aquí Corre Corre Hostias Mierda Ahí está el bicho Vamos 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 tío Vamos Vamos Ya voy Ya voy Y aquí no me voy a quedar Está claro Vámonos Hostias Corre Abre la puerta Joder puta tío Bicho cabrón Joder tío Qué susto Dios Esto sí que Joder Otra vez Está ahí Venga Hasta luego Joder 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 Y esto es sólo el principio Tío Venga ya Me encanta Me encanta Este tipo de juegos Madre mía Esta saga De hecho En este tipo de géneros De terror Para mí es la mejor De Hacer Space Sin duda Vaya A ver Vale Tenemos ahí un cadáver Aparentemente está muerto Pero no sé si Al acercarnos No llevaremos algún tipo de susto Espero que no A ver Voy a coger esto Tío Déjame cogerlo ¿Esto qué es? Un arma Vale Me gusta Vale Utiliza no sé qué Cuerpo a cuerpo Para derribar a tu oponente Y escapar más rápido Vale Perfecto Pues ahora sí podemos Defendernos un poco Vale Pues venga Vamos a abrir cosas Botequín por aquí Y mil pesetillas por acá Vale A ver Bueno tú parece que no No tienes pinta Ya te vas a levantar Pues venga Ahí te quedas tío A ver cómo era esto Ahora Vale Pues venga Vamos a coger munición Y lo que se pueda A ver Creo que la munición Tenía un límite En el inventario Y a ver Tenemos Para meter objetos Tenemos dos Tres Cuatro Cinco Diez Diez objetos Diez ranuras Vaya Para meter cosas Luego supongo que Cambiando los trajes Que esto sé que se puede cambiar Más adelante pues no están más cosas Más vida Más energía Más espacios Y etcétera A ver Y ahora qué Vamos Isaac No me jodas Dale Ahí con la pistola Muy bien Vale A ver Algo más No Ningún bicho Aparente Ningún muerto Ni munición Ni nada Pues venga Sigamos A ver Lo que nos sorprende ahora Hostia Eh tío Suelta Venga ya Vamos 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 Bicho cabrón Venga ya tío Joder Que rápido devoran A estos A los humanos Vamos Estás muerto Pero me da igual Te piso la cabeza Para asegurarme ahí De que Este es bien muerto Venga Fuera Vamos Isaac Déjalo ya Que si no Cuando mueras Vas a ir al infierno Tío En lugar de Al cielo A ver Buf Esto ya no me gusta No me gusta ya Bueno A ver Tío Que te han hecho Joder Bueno Al menos Nos aseguramos De que está muerto Vale Sigamos A ver Vamos despacio Porque En este puto juego Todos los sustos Uf Llegan rapidísimo Hay que estar aquí Con mil ojos En todos los sitios Porque A la mínima Es que te dan Te dan sustos Y bastante fuerte A saber que pasa ahora Vale Recibido Pues venga Pilla Vamos Isaac Hostia Hostia He visto bien He visto bien He visto un bicho correr por ahí No tío No tío ¿Por dónde vas a aparecer? ¿Por dónde vas a aparecer? Bicho No me jodas Y no me asustes A ver Vale ¿Cómo llego ahí? Hay una caja ¿Pero cómo llego? Si fuera tan amable El bicho De tirarnos la caja Bueno Pues venga Sigamos A ver ¿Esto qué es? ¿Registro sonoro? A un mensaje de voz Vale Alguien está en apuros Bueno Pues venga A ver si A ver si podemos ayudar a alguien A ver Joder Que susto me ha dado La puta pantalla Hostia Eh ¿Qué pasa? Estoy aquí Si Vamos Vamos que estamos jodidos Y lo va a reparar ¿Qué lo va a reparar? Todo está al otro lado De la cuarentena No podemos llegar Desde aquí Nosotros no podemos Pero tú sí Isaac Si llego al puente Tendré acceso A los archivos Del personal Arregla el monorail Y te ayudaré a encontrar A Nicole Muy bien Me dejáis a mí Todo el marrón Cabrones Hostia puta Vale El mapa Perfecto Muy bien Lo que me gustaría Es que Estuviese puesto Siempre En la pantalla Y no así Pero bueno Este juego Tampoco digamos Que Se tenga mucha pérdida Para continuar Además tenemos Lo velaz este El visor Para saber por dónde ir Así que Lo más difícil Yo creo Será avanzar Entre Entre los miles De bichos Que salen por aquí Por estas Estas pantallas Pero bueno Esto que es Para guardar ¿Verdad? Sí Nada Bueno Sigamos ¿Dónde está el monorail este? Sigue dañado Repáralo E inténtalo otra vez Vaya No parece que esto Sea tan fácil Bueno A ver Esto que es Vale Panel de datos ¿Y dónde está tío? Eso es que Nos van a hacer aquí Dar mil vueltas Pero bueno A ver si Con un poco de suerte Encontramos lo Lo que necesitamos Botiquín Y créditos Vamos a ver Un momento Había una forma Si no me equivoco De cambiar el Sí Vale Perfecto El cursor del Vamos El rayo del arma Para cambiarle de posición De vertical A horizontal Muy bien Pues venga Sigamos A ver Que bicho Nos sorprende Ahora Que silencio Tío Esto no me gusta Esto ya no me gusta A ver Por aquí Pero antes Vamos a romper Aquí todo esto Venga A ver Esto que coño es Esto es un cargador De estabilizador ¿Y para qué era esto? Esto era un poder Aparte Me parece Bueno No se puede usar Por ahora A ver A ver A ver Vale Bueno Bicho que aparentemente Está muerto Pero seguramente Cuando pasemos Por delante de él No va a asustar A ver Pero Míralo Me cago en tu puta madre Cabrón Hijo de puta Vete un poquito A la mierda Vamos A ver Si corres ahora Joder Tío Quita el medio Si está muerto Tronco No molestes Es que lo sabía Es que cosas de estas En estos juegos Es lo más típico Ver a un tipo ahí Tumbado Un bicho Sin que Le dañemos antes Pues evidentemente Va a dar ahí Un susto Pero En ese tipo de juegos Ya se sabe Vale Muy útil Hay que cortarle Las extremidades A los bichos estos Pues venga Supongo que con este arma Se podrá Bloqueado Tío ¿Qué pasa? ¿Por qué está bloqueado esto? Es por aquí Pues a ver Bueno Vamos a guardar Ya que estamos A ver Tú estabas muerto ¿Verdad? Que no me fío Voy a pasar despacio Espero que no No te levantes Dios Es que da miedo Solo mirarte Tío Es que tanto Los escenarios Como los bichos Me encantan Es que tiene esto Una esencia Brutal Esto si que es Un juego de terror Y no como Los que están Haciendo actualmente Hostias A ver tío No me jodas Si no me asustes Vale tío Buen dato A ver Cercena las extremidades De los enemigos Para ahorrar munición Y causar más daño Vale Recibido Pues venga A ver Bicho que veamos Bicho que cortamos las patas Además esto sirve De mucho Porque Estos tipos Corren mucho Corren que se las pelan Los cabrones Y cortando las patas Pues evitamos Ahí que nos Nos persigan rápido Esto que es Pasta Vale A ver cuando Encontramos un almacén De estos Para comprar cosas Vale Que ha sido eso Eh eh Que ha sido eso Tío Deberían ponernos En la pantalla Un retrovisor O algo Para vigilar Lo que viene por detrás Cuando estamos mirando Hacia el frente Porque madre mía ¿Y esto qué? ¿Qué pasa con esto? A ver Oh vaya Un poder nuevo Vale Veamos No me digas Vale esto Bueno Básicamente Dicho de una forma Aquí un poco Un poco tecnológica Este poder Es para parar el tiempo Más que nada A ver ¿Esto qué es? Es otro Otra carga de estas Pues venga Vale Tenemos aquí Un save data De estos Para guardar Tenemos aquí una caja A ver qué es Hostias No tío Y se va la luz Venga Si puede estar En una situación peor Dios mío Dios mío ¿Qué saldrá de aquí? ¿Qué creéis? ¿Qué saldrá de aquí? ¿Qué demonios saldrá de aquí? Chicos Vamos a ver A ver Isaac Tranquilo tío Tranquilo Venga pilla Ah vale Menos mal Ya ha venido la luz Gracias al que me ha escuchado Muy bien A ver Por aquí Vamos a ver Porque hay veces que Aunque el indicador este Nos indica por una Una puerta específica O por algún lugar específico Pues Bueno Siempre viene bien Investigar por el alrededor ¿No? A pesar de que Evidentemente Pues Tengamos la La oportunidad De ver algún Algún tipo de bicho Que nos salga Pero bueno A ver Vamos a entrar En el baño de señoras En el de En el de hombres Venga Venga Aquí no creo que veamos A ningún tipo de bicho Mear Porque Va a estar eso complicado Por suerte Vale Bien Munición ¿Y qué más? Y un váter Y un váter Que no sé ¿Quién coño Va a usarlo? Porque aquí Yo creo que De tipo humano Solamente está Isaac Un botiquín Muy bien Pues venga Para afuera A ver A ver A ver A ver Vamos Si vais a salir Dan la cara Bueno venga Ya que está todo Investigado Vamos de aquí A ver Y ahora qué Estamos en el puente Esto es lo que tenemos que hacer Aquí había que hacer algo Utiliza el módulo de estabilización De no sé qué Mierda No me da tiempo leerlo Bueno A ver Esto supongo que es fácil Vamos a ver cómo era esto Pinza desacoplada Activar Pues sí Vale Hasta aquí todo bien Perfecto ¿Y ahora qué? Vamos a ver A ver ¿Esto qué es? Ah Esto es para recargar el ¡Eh! Venga ya Tío Me aparecéis en el momento Menos oportuno Cuando no estoy mirando Vamos bicho Ven aquí Bueno ¿Dónde apunto? También yo Vamos Fuera cabeza Y fuera Y fuera piernas Vamos Y espérate Que no Que no me fío Vamos Pisa lea en la cabeza Venga Ahora seguro Que no te mueves Vale Isaac Ya está bien Ya está bien Tío Ya está bien No te pases Con el pobre bicho A ver Vamos Vamos a ver Si esto no nos Dan un susto Aquí un poco Desagradable Nada Bueno Botequín Y esto que es Otro registro De estos Vamos Vamos Que como siempre Isaac Va a tener aquí Trabajo por delante Para todo el juego Madre mía Isaac Vale A ver que pasa ahora Vamos a ver A ver Joder tío Vamos Esto es el freno Y muerte de una vez Vale Suficiente Muy bien Tirador Un trofeo No sé por qué Nos darán eso Igual es por Por rematar a los bichos Que no Que no estén muertos Porque hay algunos Que los cortemos Todas las extremidades Pues no mueren Y hay que Hay que pisotearlos aquí A más no poder ¿No? Con Con los zapatos De Isaac A ver Vale Ya está Perfecto Ah no Que demonios ¿Por qué la pinza Se desactiva sola? A ver Como era esto Vale Vamos a ver Me hago Me hago una ligera idea De como De como Solventar esto A ver Perfecto Sería más o menos así A ver ahora Si pulsamos esto Acopla manualmente Las pinzas Para iniciar Las reparaciones Pero que demonios Si ya están puestas A ver Vamos a ver Hay que tomarnos esto Con calma Venga Vamos recarga El El estabilizador Venga A ver ahora Vale La pinza está Metida hasta el fondo Y ahora Se podrá Perfecto Muy bien Sustituyendo Monorraíl Adriado ¿Y esto qué es? Ah un nodo Perfecto Isaac Lo has conseguido El monorraíl Bloqueaba todo el sistema Cuando conectes El ordenador Podrás enviarnos El monorraíl Desde la sala De control Cuanto antes Mejor Oigo algo Arrastrarse ahí Fuera Vamos Vamos que será Otro tipo de bicho Como si lo viera Ostias Joder Venga Se acabó el recreo Muere De una vez Joder Joder Venga ya Venga Muy bien Quitarme la música Por dios Que con la música Me altero mucho Me altero mucho Porque ya salen bichos Y no sé Donde coño Van a aparecer Bueno Es incumplida Por lo que parece ¿Y ahora qué? ¿Pero dónde es? Ah hay que dar media vuelta Pues venga A ver Aunque eso de la música Que se quite En ese tipo de juegos No sé Eso puede ser algo Algo peligroso ¿No? Porque Si sale un bicho Pues puede darnos incluso Más sustos Ostias ¿Qué haces tío Allá arriba? ¿Qué haces? Investigando la zona ¿Y qué encuentras? A ver Dímelo ¿Qué encuentras? Ah Te vas Vale Eso es que no te gusta Lo que ves Bueno Mejor Mientras que no me veas A mí Mejor Vale Por aquí A ver Vamos Isaac Tú puedes Por ahora vas Muy bien Vas muy bien Te doy mis 10 A ver Por aquí tampoco es ¿Qué demonios? Ah es por aquí Por la izquierda Vale Estamos yendo Por donde hemos venido ¿Verdad? Sí Porque aquí está la puerta Esta La puerta que no para De moverse Pues venga Quietecita Déjame pasar Muy bien Ostias Vaya El baile del Del fantasma Vale A ver Ahí vienen Ahí vienen Que vienen Que vienen Hijo de puta ¿Cómo corre? Vamos Echa el freno Madaleno No ha muerto Tío Está vivo Pues espérate Te voy a rematar Venga Muere Vas a acabar sin cabeza Tío Si es que lo estás pidiendo a gritos Hostia puta Vale Isaac Ya está bien Venga Muy bien Así me gusta Eres un tipo duro Vale Sigamos Por aquí A ver Restiva por capítulos Creo Estamos en el capítulo 1 Esto Y va Sí Va por capítulos ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? En el sistema de seguridad De la cubierta He desbloqueado La puerta De la plataforma De mantenimiento El panel de datos Debería estar por ahí Sí, debería estar por ahí Pero vas a ver dónde Como siempre Eso estaría de Isaac El pobre Isaac Aquí todo lo malo Se lo va a comer él Y vosotros ahí Mientras Dando órdenes Qué bien vivís Coño A ver Por aquí Venga ya Nada más que sabes mandar Puta ¿Y yo qué? ¿Quién me protege? Mandarme a alguien Aunque sea Un guardajurado Una llave A ver Pues habrá que buscarla ¿Qué remedio? A ver ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, no Espera, espera ¿Dónde estás? Ahí estás Hola bichito Venga ¿Has visto? ¿Qué educado es Isaac? Te saludo y todo Antes de dispararte Venga, muérete ya Hostia Bien Vale, a ver Tenemos aquí unos ¿Esto qué es? ¿Esto qué era? Esto eran unos Hostias Vale Dios Quita, quita, quita No me comas Tío Se me ha portado bien No me comas Venga Eso es Despacito Venga Vamos Bien A ver Isaac Vamos Madre mía ¿Quién necesita armas Para cortar extremidades Con esas pedazobotas Que llevas? Joder Bueno Vale Pues lo que hemos visto antes Será un barril explosivo De estos Esos creo que estaban Por más Más zonas A ver A ver Pero que aquí hay muchas puertas Bueno Aparentemente no hay nadie Vaya Isaac La que has liado Tío A ver Nada por aquí Nada por allá Y por aquí Un bicho Pues venga Lo siento Pero Quien se cruce con Isaac Va a morir A no ser que le pille por la espalda ¿Qué coño haces Isaac? Hijo Golpeando al aire El aire El aire no hace daño Que no sepa A ver Bien Nos indica por aquí Pero Antes creo que Había que hacer algo No sé si esto se puede abrir Que va a ser que sí Se puede abrir Pero Como por aquí hay más puertas Y está esto Pues vamos a cogerlo todo Venga ¿Qué encuentras? ¿Esto qué es? ¿Botiquín? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo coges? Ah inventario lleno Hostia puta Pues a ver ¿Qué podemos quitar? Bueno Estás al tope de vida Por ahora Vale Pues nada Venga Lo dejamos ahí ¿Y esto qué es? Munición ¿Otro botiquín? Nada Ahí se queda ¿Y ahora qué? A ver ¿Qué nos mandan ahora? ¿Qué misión nos mandan? ¿Esto qué es? Mejoras Si no leo mal Pone Hay mejoras ¿Verdad? Vamos a entrar A ver No se puede Llave del almacén Mierdas Lo siento Isaac Por ahora no puedes mejorar nada Hijo Habrá que esperar A ver ¿Tú qué haces? Te levantas Te duermes Ah Está muerto Vaya Gracias Pues nada Sigamos Por donde nos mandan A ver Vale Vale Supongo que ya no tiene que quedar mucho Para acabar este capítulo Bueno Bueno A ver ¿Quién nos viene por aquí? Un bicho tumbado Que no está muerto Supongo Y... ¿Qué más? Y nada más Pues venga Arranpla con lo que veas Botiquín mediano No se puede Nada Pues a ver Vamos a quitar Para hacerlo mejor Vamos a quitar uno Uno pequeño Y vamos a coger este Y este ahí se queda Nada ¿Y esto qué es? Munición Lo sabía Es que lo sabía Puto bicho de la mierda Vamos Ven aquí Tío La cabeza te da vueltas Que asco ¿Qué demonios has visto antes Para que la cabeza te des vueltas Hijo mío Vamos a ver Vamos Vale Isaac Muerto Ya está bien hijo No No te pases con el pobre bicho A ver Vale Vamos a quitar esto Por ahora Dado que Bueno Hay paneles Que le hemos visto antes Para cargar este tipo de Vamos El estabilizador Pues todos los Los botiquines y demás Como que conviene mejor llevarlo ¿No? Cuando el inventario esté Esté lleno Hostias Venga muere tío Y no me quites Lo que brilla Que para el uso Que le vas a dar tú Me lo quedo yo Que soy humano A ver ¿Qué es esto? Ah La llave Perfecto Muy bien Vale Objetivo completado ¿Y ahora qué? A ver Esto es un mensaje manual Un mensaje de datos Escrito A ver Departamento de Ingeniería Aeroespacial Factura de reparación Del transbordador Día de misión 2 Giroscopio Frontal defectuoso Nave no sé qué No sé cuánto Sustituido Ya funciona Día de misión 3 Campo de división En 4D Defectuoso Propulsor de no sé qué Dañados Nave de tal y cual Nada Bueno No se entiende una mierda Solamente sabemos Que está Está todo dañado Está todo dañado A ver A ver Ahí estás Pues ya no estás ¿Tú qué pasa tío? ¿Qué pasa? Te han castigado Tío ¿Qué haces ese tumbado? Hostia Yo no he sido Yo no le he quitado el brazo Me voy Me voy Vamos Ahí estás Que nadie te ha visto Vale Hemos cogido la llave Lo que hacía falta Obtener Pues ahora Vamos a Media vuelta Venga Hacia arriba Bueno Hacia abajo Mejor dicho A ver Que no me fío Míralo Menos mal Que Isaac Tiene reflejos Muy bien Isaac Te estás portando Tío Vas a ser El matador del mes De bichos Por aquí Ah era por aquí ¿Verdad? A ver Perfecto Puerta abierta Y nos espera aquí Algo bueno Nos espera esto La herramienta de mejoras Utiliza los nodos de energía Para mejorar tus armas Y tu DRI DRI es el traje Si no me equivoco Vale Haces a mejoras Tal tal Bueno Pues venga Que comience la mejora A ver que podemos mejorar La cortadora El traje Y esto Al módulo de estabilización Nada Vamos a mejorar La cortadora Venga A ver Tenemos un nodo ¿Un nodo qué? Solamente podemos mejorar El daño O la capacidad Pues El daño Venga Más importante Vale Genial Y ahora estamos Sin nodos Que rápido tío Espero que se consigan rápido Estos nodos Vale Isaac Muy bien Mejora incluida ¿Esto qué es? Ah el panel Que también hay que pillar Perfecto Objetivo completo Que me ha quedado A ver A ver Coge El maldito botiquín Mediano Hijo Venga Ah mira Casualmente aquí Hay otro nodo Otro más Perfecto Pues venga Vamos a incluirlo En el taller De mejoras A ver ahora Que podemos mejorar No esta vez Vamos a mejorar El traje Venga Vamos a ofrecer El aire Esto que se mejorará El aire en 20 segundos ¿Y para qué es esto El aire tío? ¿Esto para qué era? No recuerdo para qué era esto Bueno es igual Cuando sepamos para qué es Y si es importante Pues lo mejoramos Vamos a mejorar La capacidad del arma Venga Vale El aire El aire del traje Es que no recuerdo para qué era ahora mismo Chicos Pero Supongo que será Trae el panel hasta el control de monorraíles E introdúcelo en el sistema informático Se supone que con eso volverá a funcionar ¿Dónde vas tío? ¿Dónde vas? Eh que estoy aquí Hola Sígueme Vaya Este bicho va a lo suyo Bueno, bueno Pues nos deja un poco de ventaja Me gusta A ver ahora si nos corta la cabeza Por el camino A ver ¿Me ves o no me ves? Vamos tío Venga Tú puedes Ánimo Venga Uno, dos Uno, dos Venga Vale Gracias Eso es Muy bien Ahora supongo ya no me ves No me ves O eso O eso creo Porque estás haciendo Hijo de puta Por detrás Qué cabrón Tío Un poco de respeto Venga al suelo Hijo de puta Qué susto tío A ver Isaac No te lo lleves con el zapato tío No quiero ver el bicho este A ver por dónde es Por aquí A ver Ruidos 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 Y más ruidos Venga ya En cualquier momento Isaac Tu vida va A correr peligro Joder Pero no tan rápido Hostia Vamos Muérete Venga Me voy Ya que estás muerto Ahí te dejo A ver Por aquí Vale Bueno Por ahora no va mal la cosa Chicos Se está yendo bastante bien Aunque bueno Es el principio En el capítulo 2 Ya supongo que empezará Lo más complicado Además No me equivoco También había puzles Un poco complicados Pero bueno Esperemos que Isaac Tenga suficiente Inteligencia Como para resolver Todo esto En un santamien A ver Hostias Lo siento tío Este elevador Solamente es para personas humanas Tú no entras Muerto Vale Venga ya tío Es que a la mínima Intentan acabar contigo Y no saben ni cómo Madre mía Bueno Bien Pues vamos a dejarlo aquí Chicos Vamos a guardar Y aquí Acaba el capítulo 1 Capítulo 2 Pues lo que Lo que venga Así que de nada Si os ha gustado Este Este intro de la serie Y este capítulo 1 Puedes comentarlo Vale Próximamente estará El canal El capítulo 2 Así que nada Un saludo para todos Como siempre Gracias a los que me seguís Y hasta la próxima Un saludo para todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias.